Escuchas, Candela Viva Estéreo 938 Bienvenidos a Cultura Juvenil, un espacio de jóvenes para jóvenes Con música, invitados y mucho más Escúchanos todos los jueves a partir de las 10 de la mañana Por Candela Viva Estéreo 93.8 FM Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos A este es su programa Cultura Juvenil, un programa de jóvenes para jóvenes En el cual pues llevamos y queremos traerle a todos los chicos la información necesaria Para el tema juvenil, el tema de los jóvenes Para que ellos pues estén atentos, conozcan un poco aparte de lo que hay para ellos De todo lo que podemos brindar, en este caso como la administración municipal Al igual de muchos eventos que tenemos preparados para ellos Mi nombre es Óscar Javier Marínez, soy coordinador de Juventudes O enlace de Juventudes de la Alcaldía Municipal Y estaremos hoy bajo la dirección del señor Albeiro Quien está aquí con nosotros en el tema de la música Bueno, hoy vamos a tener unos invitados especiales En este momento, en esta primera parte del programa Pues estamos aquí ya con unos compañeros que son de la Alcaldía Municipal Entre ellos pues tenemos aquí al señor coordinador de deportes Luis Ernesto Sánchez Barreto Hola, don Luis, buenos días Óscar, muy buenos días, muy buenos días Bueno, también tenemos aquí al profesor, al licenciado en Educación Física El señor Jesús David Cumbe Perdomo Jesús, muy buenos días Muy buenos días, Óscar, comunidad en general Muy, pero muy buenos días Y a disposición, Óscar, a todos los trabajos Todas las actividades que van relacionadas con nuestra juventud Del municipio de Tesalda y la expresión de Apacarní Y todas nuestras veredas Y bueno, y tenemos también aquí al lado A la señorita Charon Trujillo Bravo Quien es la secretaria del Consejo Municipal de Juventudes Y también pues secretaria de la oficina Del... Comisaría de Familia, se me escapo ahí Quien está aquí pues presente con nosotros Hola, señorita Charon, buenos días Hola, buenos días a todos los presentes Y a toda la comunidad en general de Tesalda Mi nombre es Charon Trujillo Soy consejera de Juventud Y pues nada, aquí venimos a hablar De diferentes temas Y nos vamos a enfocar mucho en el tema de la juventud Recuerde que esta semana Quien es la Semana de la Juventud Y tenemos muchas actividades para celebrar esta grandiosa semana Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio a este programa Después de esta primera parte También vamos a tener a los muchachos de la institución educativa Otoniel Rojas, quienes están acá Y tendremos también una señorita invitada Quien es artista también Que es una joven de ahí de la institución También que está muy pendiente Que le gusta mucho el tema del arte Y también la vamos a tener acá Con gusto en nuestra emisora Entonces, bueno, vamos a dar inicio Aquí con el licenciado de Educación Física Y con el coordinador de Deportes Vamos a hablar un poco acerca de Digamos, ustedes en materia deportiva Cómo vienes desarrollando algunas actividades Con nuestros jóvenes de acá Del municipio de Tesalia Entonces les doy la palabra al señor Luis Ernesto Gracias Oscar Sí, mire, es decirle a la comunidad Lo que tenemos nosotros en la administración Y que hemos venido ofertando A nuestros jóvenes y adolescentes Al igual que a toda la población Que le gusta hacer deporte en nuestro municipio Comienzo diciéndole Oscar Que el municipio cuenta con una escuela De formación de fútbol Donde manejamos Un número Jesús David De 120 niños En formación de fútbol deportiva Que pertenecen a la escuela Pero también quiero decirle Oscar Que con los diferentes profesores Que tienen clubes deportivos Existentes en nuestro municipio Y totalmente legalizados Como es el señor Oscar Ceballos Que maneja la práctica del voleibol Pues también el municipio Los apoyamos Los hemos apoyado a ellos En algunos temas de indumentaria Como también en el préstamo De los escenarios deportivos De manera pues de que nosotros Hemos hecho alianzas Con estos clubes Natación Voleibol Y la otra escuela de fútbol Existente en nuestro municipio Que es la escuela Ultra Huilca Donde también de la mano con ellos Pues adelantamos Las diferentes actividades deportivas Que van en torno a las juventudes Adolescencias Y a todas las personas Que les encanta el deporte De nuestro municipio Oscar Pues eso es algo muy bonito Porque pues ahí estamos manejando Lo que es El tiempo libre de estos muchachos Y la formación Que ellos tienen Y que van a seguir teniendo Porque a partir de ahí Es como ellos Comienzan a descubrir Este tema deportivo Y que a futuro Pues los va a llevar A hacer grandes cosas No sé Pertenecer de pronto A un equipo de fútbol Si es en el tema de fútbol Si es el tema de patinaje Si es el tema de natación Entonces Eso es lo bueno Para poder descubrir un poco Este tema ¿no? Claro que sí Oscar Y digamos que en estos días Pues estamos enfocados A lo que va a ser Juegos intercolegiados Donde ya tenemos La fecha del viernes 11 Donde vamos a hacer Las eliminatorias municipales Para posteriormente saber Quienes son los clasificados Para ir posteriormente Al municipio de La Plata Al zonal intercolegiados Perfecto Bueno Señor licenciado Jesús A ver le comento ¿Cómo se ve en tema deportivo? En tema digamos Que se está trabajando Con nuestros chicos ¿Cómo va el tema con ellos? Digamos con respecto a su tema Sí Oscar Como lo mencionaba aquí Nuestro compañero Luis Ernesto La escuela de formación deportiva Que es de la administración municipal El apoyo de nuestro alcalde Calumberto Perdomo Zúñica Como le comentaba Ha sido al 100% Siempre ha tenido Eso de prioridad Para que los muchachos Tengan ese aprovechamiento Del tiempo libre En las tardes ¿Por qué lo digo en las tardes? Porque ellos en la mañana Tienen una jornada educativa Como bien conocemos Y en las tardes Ellos Si esto no existiera No tendrían nada que hacer Pero no Gracias a Dios Y gracias a la administración Ha tenido ese apoyo 100% Entonces En nuestras actividades deportivas Las que yo manejo Es la modalidad deportiva Fútbol Yo manejo niños Tengo niños De los 5 a los 17 años Que es una escuela De formación No estamos ligados A ninguna liga No estamos de pronto A ninguna academia Ni nada por el estilo Es una escuela de formación Que más que yo quisiera Que el niño me saliera futbolista Que me saliera Al 100% El niño No estoy buscando eso Ojalá se diera Se diera en el caso Pero Como lo mencionaba En un programa Atrás Aquí en la En nuestra En nuestra emisora Candela Viva Quiero que la persona Se forme Como persona En la parte social En la parte Intelectual En 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 si La persona Sea respetuosa Sea una persona Responsable Un niño responsable Y eso es lo que Pues Vamos más que todo Enfocados En esa parte Entonces Oscar No solamente Como lo es el fútbol Como lo decía Nuestro compañero Lucho La administración Apoya No soy Volibol Apoya danzas Patinaje Natación En fin Hay una cantidad De deportes Modalidad deportiva Ciclismo También Hay una cantidad De deportes Que los niños Hoy en día No tienen excusa De que están andando En la calle Que están andando Haciendo otras cosas Muchas de estas Escuelas No están curando Un solo peso Y si Si cobran Cobran algo muy Algo muy bajito O va a cubrir Algunas necesidades Exacto Teniendo en cuenta Si son clubes Ellos cubren Otras Otras necesidades Algunos viajes Bueno Estadillas De pronto Dado el caso Entonces Como lo digo Los niños No tienen Por qué decir No hay nada Que hacer En este pueblo No hay nada Que hacer En las tardes No Si hay algo Que hacer Y no solamente En la parte Deportiva Sino que he visto También al profe Cheznardo También que está Trabajando en la parte De teatro Hay profesores También en la parte Cultural O sea Hay en fin En fin En fin Para que los niños Se ocupen De programas Para que los niños Se ocupen Entonces Hoy en el programa Oscar Lo que queremos Es eso Que los niños Bueno Si no están Escuchando el programa Hoy en vivo Los padres Ellos van a estar Van a estar Escuchando Y obviamente Transmiten Que transmiten Ese mensaje A nuestros niños Para que hagan Parte de todas Estas actividades Bueno Y Esas escuelas Se pueden encontrar Solamente Aquí en la cabecera Municipal O también En el centro Poblado O las veredas En el centro Poblado De Pacarní También El alcalde De este año 2023 Apoyó También 100% La escuela De formación Deportiva En la modalidad Deportiva Fútbol Que está allá El profesor El licenciado También Compañero Miguel Cabrera Residente También de allá De Pacarní El profesor También está muy a cargo Muy pendiente De esa modalidad Deportiva Y está manejando Y no solamente En el fútbol Como lo digo También en la parte cultural Está también El profesor Reynel Y en fin Una cantidad De actividades Donde los muchachos Pueden aportar Y pueden llegar A aprovechar Esos programas No puede Súper bueno Porque Esa es la idea De brindarle A los niños Una Algo diferente Para que ellos Hagan en las tardes Para que no se aburran Ahí O estén malgastando Su tiempo libre Sino que también Lo aprovechen Y que bacano Y ojalá Y todos Los padres Todas las personas Que nos estén escuchando O de pronto Que nos quieran Reescuchar En el podcast Pues puedan Digamos Entrar en En esta sintonía Tan bonita De incluir De mostrarles A los niños De decirles Que pues Ese tiempo libre Que tienen Aprovecharlo En todas estas Escuelas de formación En todos estos Eventos deportivos Que ustedes Pues están manejando Por parte De la alcaldía municipal Es el alcalde Carlos Humberto Perdomo Pues ha estado Muy atento De estas cosas ¿No? En temas culturales En temas Hay personas Que quizás dicen Por decir así ¿No? He escuchado Varias personas Que dicen No, pero es que El alcalde No ha hecho nada Porque no ha construido No sé qué Pero es que no Todo es concreto También son muchas cosas Que se hacen A nivel cultural Deportivo A nivel de salud O sea Y todo eso Debemos de tenerlo en cuenta Y entonces Debemos aprovechar Estos espacios Tan bonitos Lucho Hace poco Estuvimos realizando Pues el cumpleaños De Pacarni Y una actividad De ciclismo El tema de ciclismo ¿Cómo lo viene desarrollando? Digamos las personas Que quieran realizar ciclismo Si no tienen una bicicleta ¿Dónde pueden conseguir una bicicleta? Claro que sí Oscar Nosotros Digamos Casi que Bimestralmente Estamos haciendo Una actividad de ciclopaseos Ciclorrutas Ciclorrutas Se hace la convocatoria Al igual Al igual se les dice A las personas Que la personera Tiene también A disposición Una bicicleta Ahí en un programa Que hubiera presentado En un proyecto Precisamente con esa Con esa disposición Para quienes Los jóvenes Que no tengan bicicleta Pues pueden acercarse A la personería De manera muy responsable A responder Por lo que le van a prestar A hacer buen uso De estos elementos Y entregarlo Tal y como Y tal Y cual Como lo reciben Para que Otro día Otra persona Lo pueda utilizar Y tengamos Digamos Esa disposición Ahí de estos aparatos Oscar Perfecto Bueno Profesor Coordinador Luis Quiero Me gustaría Que les hiciera La invitación A los jóvenes A los chicos Porque esta semana Tenemos la semana Cultural Juvenil Y hay un día especial Que es el día 10 Y vamos a hacer Esa actividad Con los chicos Me gustaría Que les hiciera La cordial invitación Claro que si Oscar Que desde ya Le estamos extendiendo Esa invitación A todos los jóvenes Adolescentes Para que participen De estas actividades Teniendo en cuenta Que es una hora Simultánea Donde todos los municipios Del departamento Van a estar En las mismas actividades Y que bonito Que nosotros Desde TCL Podamos mostrarle Al departamento Que hay muy buena Participación Que los jóvenes Hacen uso De todas las actividades De toda esta oferta Deportiva Y recreativa Que le ofrece Nuestro municipio Oscar De todas maneras Es invitar A los jóvenes Que participen Yo siempre En las diferentes Invitaciones Que nos hacen Hacemos la convocatoria Y el interés Que existe De parte nuestro Es que entre más gente Participa Para nosotros Es mejor Porque podemos mostrar Que estamos trabajando Sin egoísmo Y sin nada Sino que la gente Haga uso De las ofertas De las ofertas Que tenemos En deportiva Oscar Perfecto Bueno pues Profesor Jesús Algo que quiera Digamos Que se le escape Que quiera Contribuir Si Oscar De pronto Complementar Lo que dijo Nuestro compañero Lucho En los juegos Intercolegiados Hace unos Dos años atrás Tres años atrás Y mucho más atrás Porque también Fui egresado De la institución Educativa El Rosario La participación Era muy baja Era muy Muy baja Con nuestros jóvenes De pronto Los muchachos No se les vea El interés Solamente Participaba A voleibol Y fútbol Y pare de contar No mire que Gracias a Dios Este año Los profesores Se han puesto La mano En el corazón Y han dicho Bueno estos muchachos Hay que aprovechar Y que estén Haciendo algún deporte Y estén practicando Algún deporte Y nos represente Como municipio Como institución En los juegos Intercolegiados Entonces tenemos Casi que cuatro O cinco modalidades deportivas En cada institución Educativa Tanto como las de aquí Y las de Pacarnín Entonces Eso es un aforo Grandísimo Se puede decir Un cambio Cambio total Y también Obviamente Que los muchachos Aprovechen esto Porque no es solamente En los juegos intercolegiados Pasó la fase eliminatoria Fase departamental Y fase final Y se acabó No Que ahí Los profesores También apoyen Esos procesos Estén encima De los muchachos Estén pendientes De ellos Para que hagan Todas esas modelas Deportivas Y las aprovechen Porque pues Esto también Es un incentivo Que de parte Del Interguila La gobernación Del Guila Está aportando También Para que nuestros jóvenes Apoyen Y participen En estos juegos Intercolegiados Que es para nuestra juventud Para los De la institución educativa En la secundaria Que estamos tratando De los jóvenes Hoy en el programa Oscar Y otra cosita Que también Quiero complementar Es lo de los Juegos departamentales Campesinos Que si lo llamamos Por ese nombre De pronto van a decir Que es para el adulto mayor O por lo general De pronto Piensan que es para Las Sí Exacto Pero no Dentro de los juegos Campesinos Departamentales Que se está realizando Aquí en la administración Municipal También tenemos jóvenes En los equipos Usted se puede dar cuenta De pronto Oscar Si ve las fotos Que se ha publicado En cada equipo Hay 3, 4 jóvenes Que también están aportando Ahí al equipo De las veredas Entonces Como tal Le estamos llegando A los jóvenes En todo sentido En toda la población En el casco urbano En la zona rural En todo sentido Estamos llegando Y también Oscar Quiero hacer La invitación De parte de Linderguila Llegó aquí A la administración Otro profesor Otro licenciado En educación física Que va a apoyar El programa Que manda Linderguila Que es Escuelas deportivas Es el profesor Mateo Sierra No pudo estar Hoy en el programa Pero pues Yo transmito el mensaje Para que obviamente Nuestros niños Él va a manejar Él va a manejar Las categorías De 5 a 13 años Él va a manejar Esas categorías Que son los lineamentos Que Linderguila Ha manejado Y que lo ha enviado Al profesor también Y pues Él va a estar aquí A la mano De nosotros Con nuestro coordinador De deportes Con mi persona Y pues vamos a trabajar En conjunto Para con nuestra juventud Perfecto Bueno pues Esa es la cordial invitación Que nos hacen acá Pues nuestros compañeros El profesor En educación física Jesús David Cumbe Y nuestro coordinador De deportes Luis Ernesto Sánchez Pues entonces Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este programa Profesor Jesús Muchísimas gracias Listo Oscar Muchísimas gracias A usted por la invitación Y como lo dije En un principio Cuando lo saludé Estamos a disposición Para trabajar Para nuestra juventud Del municipio de Tesalía Y la inspección De Pacarní Muchísimas gracias Coordinador de deporte Luis Ernesto Muchísimas gracias Por habernos acompañado Aquí en el programa No gracias a usted Oscar A la emisora Albeiro Y a toda la población De nuestro municipio Para que estén atentos A los mensajes Que desde aquí Les podemos informar Muchas gracias Y buen día para todos Vale Muchísimas gracias Muy bien Entonces ahora continuamos Con nuestra señorita Charon Trujillo Vamos a hablar un poco Acerca del tema Lo que tenemos preparado Para esta semana En el tema De la semana De la juventud Entonces señorita Charon Como les veníamos diciendo Esta semana que entra Vamos a trabajar Con nuestros jóvenes Vamos a realizar Varias actividades Durante los días 8, 9, 10 y 11 Entonces me gustaría Que por favor Pues comentara Que actividades tenemos Bueno Esto La semana De la juventud Es Como lo dijo Oscar Del 8 de agosto Al 11 de agosto Se tiene una programación Para que nuestros jóvenes Participen Se les pide mucho La colaboración A la juventud Porque pues De por si Trabajar con el tema De jóvenes Es bastante tedioso Pero lo importante Es que participemos En todas estas actividades Estas actividades Van a ser en horas De la tarde A partir de las 3 de la tarde Para que por favor Nos acompañen Ya digamos Ahí en ese tema Ya no va a interferir El tema educativo Porque pues Las instituciones Trabajan solo En horas de la mañana Y bueno Entonces el martes 8 de agosto Tenemos el festival De pintura La idea es que Entre todos Pintemos un telón Alusivo No a las drogas No al alcohol Así al estudio También contaremos Con un DJ en vivo Wilmer Calderón Que él es de La Plata Él siempre nos ha acompañado En temas del desfile De colores Eso es muy buen animador Entonces la idea Es para que todos Por favor Lleguemos al parque Principal Ese día martes Ese día martes 8 Para poder participar En este festival De pintura Una de las cosas Para resaltar Perdón que te corte ahí Es que todas las actividades Van a ser en la tarde ¿Sí? Entonces Ese día va a ser A las 3 de la tarde El Art Feds ¿Listo? Bueno Bueno eso por Por ese lado El martes Ya el día miércoles Ya nos vamos a encontrar A las 4 de la tarde En el parque principal Igualmente Con muestras culturales Vamos a tener danzas Karaoke Teatro Y a las 6 de la tarde Vamos a tener una película En el parque principal El cine al parque Algo alusivo A la juventud Y pues inicialmente Se sabe que esta semana La juventud Es para principalmente El no a las drogas No al alcohol Y muchas cosas así Así Vale perfecto Ese el día miércoles A partir de las 4 de la tarde Entonces Todos cordialmente invitados ¿No? Igual manera Pues es la semana La juventud Pero pues podemos participar Todos los que queramos Esto no es simplemente jóvenes También hay adultos Niños que quieran participar Entonces están cordialmente Invitados Bueno el día Jueves 10 de agosto Es la simultánea A nivel departamental Se va a hacer en la Villa Olímpica A partir de las 3 de la tarde Allí vamos a hacer Una especie de circuito Con 8 estaciones En cada estación Va a haber Juegos tradicionales Diferentes Carrera en costalados Van a haber Arrastres bajos Y infinidades de actividades Que Queremos que Para que se diviertan Y compartan Igual manera Van a haber retos Los retos son Temas de rompecabezas Para que Formemos frases Alusivas A la juventud Y que Exactamente Eso va a ser en La Villa Olímpica El día jueves 10 de agosto A partir de las 3 de la tarde De igual manera Se les va a brindar Un refrigerio A todos los que Participen Vale perfecto Y el último día El día viernes El día viernes 11 de agosto Este es a partir De las 4 de la tarde Va a ser aquí En el En el parque principal Bueno al frente De la alcaldía La idea es que Ese día vamos a tener Festival de escuela De formación De música Van a participar Las bandas De las instituciones educativas Las 3 instituciones educativas Que es el Otoniel Rojas Correa Instituciones Rosario Y la de Pacarnay La idea es que Ese día van a hacer Una breve presentación Van a hacer una parada Ellos nos van a mostrar Todo lo que tienen Ya montado Montado Exacto Y mostrarnos Sus Sus canciones Y demás cosas Las habilidades Que ellos manejan En tema musical Inclusive Antes de Mostrar las paradas Pues van a estar El grupo del Profesor David Y luego Después de la parada De bandas Va a estar El profesor Reinel Entonces Eso es lo bonito Porque se va a hacer Esa muestra Musical Sí Y pues la idea Es que todos Participemos Vuelvo y hago referencia A todas las actividades Van a ser en las horas De la tarde Para que no se Crucen con temas Educativos De pronto Y pues Especialmente Juventud Que es la que Menos participa En estas actividades Necesitamos que Por favor salgan Dejen la pereza Y sí Participemos En todas estas cositas Bueno Perfecto Bueno entonces Esa la cordial Invitación Que nos hace Aquí la señorita Charon Trujillo Bravo Quien es Consejera Del consejo Municipal De juventudes Y que pues Ojalá Y todos Nuestros jóvenes Del municipio Pues participemos De esta semana De esta semana De esta semana De la juventud Que se va a realizar Aquí en nuestro municipio Y también A nivel departamental Entonces señorita Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y haber pues Brindado esta información Para los jóvenes No dale Oscar Con todo el gusto Gracias a usted Por la invitación De igual manera Aquí vamos a estar pendiente De todo lo que podamos Colaborar Para una buena Educación A nuestros jóvenes Vale Perfecto Vamos a ir Un poquitico Con la canción de fondo Y ya seguimos Con nuestra siguiente invitada Permanece a la escucha Permanece a la escucha 12 de la noche En La Habana Cuba 11 de la noche En San Salvador El Salvador 11 de la noche En Managua Nicaragua Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta viajar Me gustas tú Me gusta la mañana Me gustas tú Me gusta Me gusta el viento Me gustas tú Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta la mar Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa ¿Qué voy a hacer? Bueno, muy bien Entonces seguimos aquí Con nuestro espacio De cultura juvenil Pues estamos aquí Haciéndole la cordial invitación A todos nuestros jóvenes Para que participen De la semana cultural Una semana que va a estar Enfocada en tema De la juventud Todos los eventos Que vamos a realizar Se van a realizar A partir del mediodía Es decir Vamos a hacer aquí Un recuento Para el día De la programación De la semana De la juventud Que va del 8 al 11 de agosto Va a ser el día martes 8 de agosto A las 3 pm Vamos a tener El Artfest Que es un festival De pintura Con animación De DJ en vivo En el parque principal Para que todos Los chicos vayan Y pues vamos a realizar La pintada De un Una especie De mural Pero en tema De De un Eso es como Tela quirúrgica Que se va a trabajar No va a ser Una tela normal Entonces ahí Vamos todos a pintar Vamos a realizar Un lindo mural El día miércoles 9 de agosto Vamos a realizar Las muestras folclóricas También en el parque principal Rafael Puyo A partir de las 4 pm Ahí pues vamos a presentar Algunas danzas Va a haber karaoke Y también teatro Al igual que a las 6 de la tarde Vamos a tener una película En el parque principal Entonces ahí Para que todos Nos concentremos Esa noche Y el jueves Vamos a las 3 de la tarde Que es en el marco Y va a ser a nivel Departamental La simultánea En la Villa Olímpica Donde vamos a realizar Un circuito Con 8 estaciones Ahí van a estar Pues disponibles Nuestros compañeros De la alcaldía municipal De la administración Para realizar Estas estaciones Y esperamos A todos los jóvenes Va a haber refrigerios Y pasarla Un rato Muy agradable Y es una simultánea A nivel departamental Y por último El día viernes A las 4 de la tarde Vamos a tener El festival De escuelas de formación Donde nuestras bandas Van a participar Entonces ahí está La cordial invitación Para que todos Nuestros jóvenes Se vinculen Bueno muy bien Entonces continuamos En este programa Y ya tenemos aquí A nuestros invitados De la institución educativa Otoniel Rojas Quien están acá Y nos van a regalar También una información Y también vamos a tener A una chica Que tiene un talento Maravilloso Que también nos va a contar Acerca De ese proyecto Tan bonito que tiene Pues primero que todo Vamos a A empezar Con nuestros jóvenes Vamos Aquí tenemos pues La presencia De la profesora Viviana Ramírez Quien es La encargada De estos chicos Entonces ella nos va a dar Un saludito Un preámbulo Y luego vamos a hablar Con los muchachos Entonces profesora Viviana Muy buenos días Y bienvenida al programa Muy buenos días Muchas gracias Por la oportunidad Que nos brinda De estar hoy acá De abrir la puerta A la institución Para que Estos chicos Nos cuenten A toda la comunidad De Tesalia El proyecto tan maravilloso Que están llevando a cabo Con el que se espera Mejorar y potencializar Esas competencias ciudadanas De nuestros estudiantes Gracias Vale, perfecto Muchísimas gracias Profe Entonces Bueno chicos Entonces Muy buenos días Bienvenidos Se pueden presentar Uno por uno Para que pues Nuestros oyentes Pues sepan Con quiénes están Y saluden a sus padres Buenos días Buenos días Mi nombre es Silvia Bastidas Muy buenos días Mi nombre es David Esteban Liscano Buenos días Mi nombre es Alison Medina Bueno, muy bien Entonces Pues nos gustaría Que nos comentaran Un poco Acerca de Un programa Creo que Se llama Socialización De un proyecto De investigación Liderado Por el programa Ondas del Huila Si no estoy mal Con la gobernación Y la universidad Surcolombiana Entonces Chicos Los micrófonos Son suyos Muchas gracias Bueno Esto Como ya lo dijo Somos estudiantes Del grado 11 De la institución educativa Otoniel Rojas Correa Y formamos parte De un grupo De investigación Que es llamado Otoclub Como el nombre lo dice Nos representa Como otonielistas Al igual que el logo Y los elementos en él Pues voy a Voy a empezar Explicándoles un poquito Sobre el logo Y ya luego Mis compañeros Van a A dar más detalles Vale, perfecto Bueno En el logo Quisimos representar La investigación Con una lupa Y dentro del lente De la lupa Hay una silueta De una pareja Bailando Que simboliza La cultura Detrás de la silueta Están unas gotas De pintura Que representan El arte Y los colores Verde, blanco Y rojo Resaltan El escudo Y la bandera De la institución Bueno Yo les voy a hablar Acerca de nuestra propuesta De investigación Listo Entonces Esta propuesta De investigación Se presentó A la convocatoria Del programa Om das Will 2023 Este programa Está liderado Por la gobernación Y la universidad Surcolombiana Nosotros además Contamos Con el acompañamiento De la ingeniera ambiental Ana María Figueroa Y de las profesoras Viviana Eugenia Ramírez Y María Alejandra Andrade Que pues ellas también Han hecho participación En esto Y nos han guiado En este proceso Bueno Esta propuesta Surge a partir De la necesidad De poder mejorar La convivencia Dentro de la institución Educativa A través de la gestión Adecuada De las emociones Y los conflictos Para ello Se planteó Una pregunta Problema De la cual va a hablar David Bueno Como le dijo mi compañera Mi nombre es David Y les voy a contar Un poco Sobre el primer momento Donde planteamos La pregunta Problema Que encabezará Nuestra investigación La pregunta dice ¿Cómo el arte Y la cultura Contribuyen A que los estudiantes De la institución Educativa Otones Rojas Correa Aprendan A gestionar A gestionar Sus conductas Sus conductas Y emociones Que afectan La convivencia Escolar Para garantizar Los derechos De los niños Niñas Y adolescentes En el entorno Escolar Esa es la pregunta Que encabezará Nuestra investigación En un segundo momento Seide un objetivo General Donde Identificamos Las conductas Y emociones De los estudiantes De nuestra institución Que afectan Directamente A la convivencia Escolar Para dar Una solución Una posible solución Establecimos La expresión Artística Y cultural Como medio Para disminuir Las malas conductas Y la vulneración De los derechos De los niños O bueno En general De los estudiantes De nuestra institución Educativa Desarrollando así Habilidades Para la buena Gesticulación Creando Una estrategia Llamada Otoclub Que Nos dará Los resultados Y la solución Que queremos ver En esta investigación El conjunto De estrategias Se llama Otoemocionario Que son todas Las que se están Desarrollando En esta investigación Y pues Estamos empezando Como por una encuesta Y como lo dijo Mi compañero Primero Identificando Esas emociones Que lo causa Y pues Sí, exacto Primero nos Tomamos Bueno Nos pusimos En la tarea De investigar Porque Como lo dijo Mi compañera También Esto nace De la incertidumbre De De ese conflicto Escolar Que se presenta Entonces De pronto El automocionario Nos va a ayudar A solucionarlo Encontrar una solución A este problema La sed Es la herramienta Sí, qué pena Eso es Es bonito Porque Ahí pues Nos vamos a dar cuenta De todas esas problemáticas Y poder Poder mirar Una estructura Una solución Para Pues Mejorar la calidad De vida De los estudiantes Porque De todas maneras Sí Yo he visto O Bueno No sé si estoy equivocado Hay veces que Entre el colegio Como tal Entre la institución Hay varios conflictos Pero no solamente Entre la institución Inclusive entre instituciones Porque pues Usted sabe que nosotros Como jóvenes O los chicos Que apenas están empezando A abrir esas emociones Pues ellos son En ocasiones Bueno Una emoción La ponen al 100% Y por A raíz de eso Comienzan a haber conflictos Por cosas tan sencillas Que se pueden manejar Y que Realmente Hasta pueden tener Una solución breve Y nosotros No estamos poniéndole Atención a eso Y que chévere Porque eso Que van a realizar Ustedes Es esa linda labor De cómo poder Buscarle una solución A ese problema Eh Problema tan grande Que no solo afecta A la institución de ustedes Sino que a las demás instituciones ¿No? Entonces me parece perfecto Pues Es que Justamente Ese es como El objetivo principal De la investigación Empezar por los conflictos Internos Porque como usted lo dijo Se presenta entre Estudiantes de otras instituciones Entonces queremos empezar Como adolescentes No aprende O bueno No sabemos Controlar estas emociones Que pronto Al expulsarlas Eh Nos lleva a ese conflicto Porque hay diversos conflictos ¿No? Hay conflictos verbales También físicos También físicos Y demás Entonces Para eso Creamos Este proyecto De investigación Para hallarle una solución Y es importante Tener en cuenta Que esa solución Se hará a través Del arte Y la cultura Es decir Que los estudiantes Van a desarrollar Sus habilidades Esto les va a servir De muchas maneras Porque Ahí van a poder Gestionar correctamente Sus emociones Claro Es que El arte La cultura Son Digamos Algunos medios Por los cuales Nosotros podemos También mostrar O reflejar Esas emociones Y pues También nos ayudan Digamos A controlar Un poco Eso Y evitar A tener Digamos Complicaciones Con los demás Estudiantes Entonces La verdad Es algo maravilloso Es muy bonito Que hayan ustedes Empezado con este proyecto Estamos de hecho Muy contentos Porque clasificamos En esta primera fase Bueno Ya estamos En la fase 4 En la que estamos Ya planteando Una encuesta La vamos a aplicar A los estudiantes Y de allí Vamos a resolver Algunas dudas Que tenemos Para ya empezar Con el proyecto Pues Con el del Autoemocionario Es decir Que esto es De varias sesiones Por decir así Varios Todo el proceso Tiene sus fases Y hemos seguido Correctamente Esas fases Y seguiremos Siguiendolas Porque eso es Un proceso Como le dijo Mi compañera Primero Es una encuesta Para identificar Cuáles son Esos problemas Y Que los conllevan Hacerlo Entonces Igualmente Quiero reiterar Si quieren No sé A todos los oyentes Si quieren Informarse Un poquito Más Sobre Esta investigación Que estamos Realizando Aparecemos En todas Las redes sociales Como Otto.club 2023 Donde estaremos Dando Más información A detalle Sobre Todo este Recorrido Que seguiremos Haciendo Para llegar A esa solución ¿Me recuerda Otra vez La red? Otto.club 2023 Estamos en Facebook Instagram Y TikTok Estaremos subiendo Información Pronto También Estamos Con las redes Del colegio Ahí también Se estará Publicando Información El Facebook Es Otonelistas Otonelistas Vale Vale Listo Perfecto Chicos Pues Muy bonito Este proyecto Que ustedes Han sacado Los felicito Por haber Continuado Y por haber Clasificado En esto Que es un ejemplo Para todos los jóvenes Que pues digamos Yo sé que todo el mundo Todos los chicos No les gustan Estos temas Pero Los que les gusta Y les apasiona Es algo muy bonito Porque es un granito De arena Mejor dicho Inmenso No es un granito Es un poco de arena Porque eso es muy bonito Saber contribuir Y ayudar a nuestros jóvenes Entonces chicos Felicidades Muchísimas gracias Por habernos mostrado esto No sé si quieras Concluir con algo Pues sí Agradecer Por este espacio Y también Agradecer A las profesoras Y a todo Todas Estas personas Que nos están apoyando Con estas fases Perfecto Bueno No sé si La profe Quiera Terminar Con algo Antes de Dar la despedida Con los chicos Bueno Terminar también Agradeciendo Nuevamente Por el espacio Y comentarles Que esta es Una convocatoria Que se hace A nivel Departamental Del programa Ondas Huila En el cual Tienen Las instituciones Educativas La oportunidad De presentarse Este año La institución Se dio la tarea De presentar Este proyecto Liderado Por estos jóvenes Por un grupo De 80 estudiantes De la institución Y Pues tuvimos La oportunidad Y la dicha De clasificar Se presentaron Más de 180 Instituciones Para conformar Solamente 75 grupos Y entre esos 75 Quedó La institución Educativa Otoniel Rojas Correa Excelente Bueno Muy bien Es una excelente Noticia Pues entonces Ahí a todos Nuestros oyentes A todos los jóvenes Entonces para que Estén muy pendientes De este proceso Tan bonito Que se va a llevar A cabo allá En la institución Educativa Otoniel Rojas Para que Pues estemos Ahí informados Sigan las redes Sigan Oto.cud 2023 O la página De la institución Educativa Y así se enteren De todo ese proceso Que están realizando Entonces chicos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias a usted Gracias por el espacio Muchas gracias Gracias Profesora Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Estaremos nuevamente Comentándole los avances Del proyecto Claro que sí Entonces en cualquier momento Como le digo Nuestro programa Tiene las puertas abiertas Para cuando ya quieran Seguir mostrando un poco Los resultados Pues con mucho gusto Puedan venir Y aquí Comentarlo Vale Gracias Bueno muy bien Vamos a escuchar un poquito La canción Y seguimos Con nuestra siguiente Invitada Bueno muy bien Entonces Después de esta cordial Invitación Que nos hace El colegio Otoniel Rojas Pues tenemos Ahora aquí A una invitada Especial Ella es una chica Que yo creo Que más de uno Ya la conoce Estuvo participando Hace poco Del 51 Festival Folclórico Y reinado Y reinado municipal Y reinado municipal Y es la señorita Yeritza Rodríguez Que por ahí Que por ahí Que por ahí nos han comentado Que por ahí nos han comentado Y me di a la tarea De investigar Y si realmente Si es así Y es que Pues tengo aquí A una colega En el arte Lo digo colega Porque yo también Pues trabajo mucho El tema del arte Haciendo murales Y dibujos Y pues Tú tienes también Ese talento Entonces Cuéntame Cómo ha sido Para ti Ese proceso Cómo inició O por qué Te gustó El tema del arte Bueno Desde pequeña Yo venía Haciendo dibujos Pequeños Y yo miraba Otros artistas Por redes sociales Y me inspiraba Demasiado Yo decía Quiero hacer Este arte así Me encanta Y yo comencé A averiguar más Me metí más En el cuento Entonces yo dije Mami yo quiero aprender Y ella claro Ellos me decían Claro Y por ejemplo Mi hermano También sabe dibujar Entonces él también Me apoyaba demasiado Y estuve aprendiendo Muchos años Y fui avanzando más Me metí más En lo que fue realismo Y fui subiendo De nivel Y espero subir más O sea Vienes de una familia De artistas Por decir así Sí señor Por ejemplo Mi tío Tengo un tío Que ha hecho esculturas Aquí en Tesalia También tiene La heladería Donde expresa El arte de él Y quiere expresar El arte de los demás Tengo familiares Como primos Que también me han apoyado Y me han enseñado También a avanzar Más en esto Oye que genial Bueno por ahí Hace poquito Estuvimos viendo Que pues Estabas realizando Una rifa De un cuadro Y es que A ti te encanta Mucho Digamos Pintar cuadros Al óleo Bueno pues Ese cuadro Fue el primer Cuadro que Realice a óleo Porque yo no quería Meterme en óleo Y mi tío Me dijo Usted puede Usted dibuja bonito Usted va a poder Entonces yo Mi papá me apoyó Me compró los materiales Y yo me dispuse A hacer el cuadro Y yo Todos me decían Le quedó muy lindo ¿Qué tal? Entonces yo dije Voy a rifarlo Para poder comprar Los materiales De óleo Lienzo Y todo eso Para realizar más Oye y eso es chévere Porque nosotros Como artistas Pues queremos Como progresar Y seguir en ese En ese trabajo Pero también necesitamos Muchos materiales Y los materiales Pues por lo general No es que sean Tampoco económicos El óleo Es una Una pintura Que es Algo costosa Hay diferentes Tipos de óleo Entonces Bueno yo Por lo general En mi tema De arte Pues yo El óleo Lo he trabajado Muy poco Sé que He hecho varios Trabajos en óleo Pero no Lo tengo Como muy enfocado Porque pues Fuera del óleo Yo también trabajo El tema Muralista Con acrílicos Con varios temas Pero entonces Digamos Tu línea Por lo general En este momento Es eso ¿Cierto? Es el óleo O tiene alguna Otra técnica O te gusta Otro tipo De arte Pues lo que más Me gusta Es a lápiz O puede ser Carboncillo Me gusta mucho Manejar el blanco Y negro No me he metido Con colores Porque no sé No me he atrevido Pero por ahora Estoy haciéndolo Puro blanco y negro Bueno es como La técnica de sombra Como la técnica De poder digamos Plasmar Todos esos dibujos Con sombra Pues los he mirado Ha sido muy bonito Pues me gustaría Que ojalá Cuando Realicemos Una feria O algo Pues puedas Exponer Todos esos dibujos Porque la idea La idea De nosotros Es eso Es poder mostrar Digamos Esos emprendimientos Tan bonitos Que tienen los jóvenes Y en este caso Pues tú que Estás iniciando Ese trabajo Esa tarea De mostrar El arte Que por lo menos Es algo muy bonito Y que aquí El municipio Tiene muchos artistas Cuando estuvimos Trabajando Los murales Pues también Estuvo Santiago Cumbe Estuvo Este diseño Que dice El mono Bueno hay varios Digamos Chicos Muchachos Que trabajan En este arte Y que van Poco a poco Progresando Entonces Creo que es algo Muy bonito No sé Tienes hartos cuadros O apenas Llevas poquitos No Cuadros cuadros En sí Tengo nomás ese Pero yo manejo Es en papel O cualquier tipo De papel No sé O sea Yo por ejemplo He hecho en mi casa Y un día Viré Un pedazo De la casa Desocupado Y yo Mami Puedo hacer Ahí algo En la pared Y mi mamá Me dijo Hágale Con mucho gusto Ah bueno Ya hizo un mural Y no Tampoco es tan grande O sea Es debajo de la escalera Y me puse A hacer unos animales A sombra Porque yo también Me encanta la sombra Yo hago un dibujo Yo lo veo muy simple Y yo me decía Esas sombras De esta vida Y realicía Ahí también En mi caso Tengo en la pared Porque en el tema Digamos del dibujo Cuando hay sombra Cuando hay luces Es lo que hace Que el dibujo Se resalte O sea Ya pasa a ser De un dibujo Simple A un 2D A un 3D Y eso lo que hace Y muestra A que el dibujo Sea muy espectacular Como por ejemplo Los cuadros Que hay en la En la biblioteca municipal Están los cuadros De los alcaldes Entonces Ahí podemos ver Esa técnica Y son muy realistas Son muy bonitos Entonces Tienes digamos Ese potencial Te felicito Porque es algo Muy bonito Que ojalá Y todos los chicos Que tengan Todos esos Dones No solamente Para la música Ni para el arte Ni danza Porque eso Hay muchos dones más O sea Hay demasiados Y sería chévere Que los explotaran O sea No los dejaran Están escondidos Y pues que ojalá También la comunidad También los apoye Los apoye Porque también Nosotros necesitamos Un apoyo Así sea Una felicitación Y una motivación Para uno seguir adelante Entonces Qué bonito Me alegra muchísimo Señorita Yeritsa Que hayas venido Que muestres Tu talento Tan bonito Y pues no sé Si de pronto Alguna persona Quiere un trabajo Tuyo Quiere apoyarte ¿Cómo te pueden Contactar? No sé ¿Tienes digamos Algún número O simplemente La dirección De tu barrio O algo? No Pues yo tengo Facebook En el Facebook Me han contactado Me han escrito Por Facebook Y es la fuente Donde más Me enfoco ahí Instagram Casi no lo uso Y me pueden encontrar Como Yeritsa Rodríguez Que sí Ahí en la foto mía Y me la reconocerá No perfecto Pues bueno Entonces Yo creo Que más adelante Voy a Vamos a hacer un trabajo Con el tema de arte Pues ya estuve También hablando Con otra compañera La idea es poder Enseñarle a los niños A los jóvenes El tema de dibujo Y pues Espero contar también Con su apoyo Para ver si podemos Abrir un espacio Así como hay espacios Para el fútbol Para todos estos otros deportes Pues también tengamos Un espacio Para el arte Para que los chicos Vayan aprendiendo Y así mismo Como se les va enseñando Pues también Uno va aprendiendo más Y va mejorando más Entonces señorita Yeritsa Muchísimas gracias Por habernos acompañado Por haber mostrado Esto tan bonito Que es el arte Que tú tienes Y pues Me gustaría Que le hiciera la invitación A los chicos Para que ellos también No dejen perder sus sueños Pues Invitar a todos Por ejemplo Yo te conozco Personas que dicen Me gusta mucho el arte Pero No sé A mí no me sale Digo no Es que eso No digo que es un don Yo digo que Todo podemos hacerlo Si lo practicamos Y si le gusta Entre más practiquen Entre más se concentren Porque eso es mucha paciencia Por ejemplo Yo a veces no tenía paciencia Yo lloraba Porque no me salía Y eso no es De todo Que todo sale perfecto La primera vez Tampoco Entonces eso es práctica Más que todo Y motivarlos A que Todas las personas Que les guste esto Y quieran averiguar más Pueden hablarme a mí Yo con mucho gusto Les voy a contar Lo que quieran saber Y ya No perfecto Bueno Señorita Pues muchísimas gracias Y espero pues Que contar de nuevo En un nuevo programa contigo Muchas gracias A ustedes por haberme invitado Aquí Por tenerme aquí presente Y por mucho gusto Cuando ustedes quieran Gracias Vale Muchísimas gracias Bueno entonces Ahí tenemos Ahí teníamos A la señorita Jeritza Rodríguez Quien estuvo participando En el festival folclórico Fue candidata Al reinado Pero también Tiene sus secretos Por ahí Que es artista Entonces para todas las personas Para que la apoyen Para que la contacten Y pues así Conozcan bien De su trabajo Bueno antes Antes de De seguir Con nuestro último Como invitado Jeritza se nos escapaba algo ¿No? Que es el tema Un tema especial Que tiene por ahí Claro Para los que quieren Se interesen por la rifa En mi Facebook Hay una foto Por si quieren ver He representado Como No sé Yo quise dibujar Una India Representando Tesalia Porque mi tío me habló Mucho de los indios Que estuvieron aquí Y yo quise representar Una India Con un jaguar al lado Y espero que me apoyen Y cuando se les antoje La rifa Me pueden avisar Gracias Vale Entonces ahí está La cordial invitación Para que puedan Comprar la rifa Que tiene un costo De 5 mil pesos De 5 mil pesos Una rifa De un hermoso cuadro El primer cuadro Realizado por ella Yo debería de comprar La rifa Porque a futuro Ese cuadro Va a valer mucho Porque es el primer cuadro De un artista Y ese cuadro Después se vuelve Así como Un cuadro Así como Da Vinci Que ya Si todo el mundo Quiere comprar Le dale millones Entonces Que bonito Genial Para que la apoyemos Para que ella Así pueda conseguir Sus materiales Y seguir con este Bonito tema De el arte Entonces La cordial invitación Cualquier cosa Pues entonces Se puede contactar Con ella Y ahorita Ella nos va a dejar El número telefónico Para las personas Que quieran comprar La rifa O la pueden contactar En la casa de ella Que vives ¿En qué barrio? Más arriba Del colegio Tonel Detrás del colegio Tonel En el barrio Zamorano Bueno Listo Entonces ahí O si no Pues si quieren Conmigo también Se puede contactar Ahí en la oficina De la sede Juventudes Y ahí también Pueden comprar Esta rifa Bueno Muy bien señorita Entonces Muchísimas gracias Por haber estado En nuestro programa Y ahorita Tenemos aquí A nuestro Compañero Ches Nardo Él Pues bueno Ya es de la casa Él es Un personaje Que cada vez Que viene Pues me contagia Con la música De Michael Jackson Pero este caso Pues aquí lo tenemos Que nos va a contar Unos chistes Hola Ches Buenos días Muy buenos días Muy buenos días Para todos Y para todos Los oyentes Que nos escuchan Aquí en Candela Es Candela Estéreo Pues gracias Oscar Por haberme invitado A este A este bello programa Que es Sobre la juventud Para los jóvenes En este Este momento En este momento Vamos a A contar Vamos a Voy a contar Unos Unos chistecitos Chistecitos Bueno Los chistecitos De Ches Nardo Bueno Llega 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 un señor Y llama Camarero He encontrado Un pelo En la Un pelo En la sopa Y no es mía Demelo por favor Lo guardaremos Por si viniera Alguien a reclamarlo Van dos niños Intercambian experiencias A ti se te escapa La caca No La mía se queda Donde la hago ¿Qué le dice Un jaguar A otro jaguar? No sé How are you? Bueno Muy bien Ches Nardo Excelente Vamos Un aplauso Para Ches Nardo Bueno Bueno Y no solamente Pues Hablando de De chiste De De otras cosas Hay que sonreír A la vida Y a Y a todo Lo que tenemos Si tenemos problemas Pues tenemos que Que sonreír A la vida Pero hay Pero hay alguien Una persona Compartió Algo Muy interesante También como Catequista Como Como artista Que soy De teatro Y todas esas cosas Pues hay una Hay una persona Que compartió En mi personal De De whatsapp Que dice Cuidado Película Barbie No es para niños Dice el testimonio De la persona Decidimos como familia Asistir al estreno De la película Barbie Y que gran Y que gran desilusión Fue una mezcla De sentimientos Entre ellos Tristeza Enojo Y decepción La película Está clasificada Para mayores De 13 años O niños Acompañados De un adulto Responsable No entendíamos El por qué Al menos Todas las niñas Tenían el sueño De ver La película De la muñeca Barbie La famosa muñeca Que todas las niñas Las juegan Barbie Por lo menos Así lo vi En la sala de cine Y en mis hijas Pero Oh Sorpresa Una película Llena de lenguaje De odio Feminismo Y como tema central La destrucción Del diseño Original De la familia Mandando mensajes Tales como El hombre No importa No es necesario No es inteligente Estorba No necesitas A los hombres No te cases Etc Los diálogos Están subidos De tono Y sexualizados No cabe duda Que la agenda De Hollywood Busca A como De lugar Corromper Adoctrinar Y destruir La inocencia De las niñas Y los niños Si hubiéramos sabido La trama Y el tema central De la película Definitivamente No asistimos Tuvimos que salirnos De las salas De cines Antes de que terminara Le doy Le doy gracias A Dios Por el discernimiento Que tienen mis hijas Ellas se sintieron Incómodas Y decepcionadas De esta película Recuerda hermano Vivimos en el mundo Pero no somos De este mundo No apoyemos Y tengamos cuidado Con todo aquello Que corresponde A los valores Y principios De que Dios Estableció Tenemos la responsabilidad De advertir Y cuidar A nuestros niños Y hermanos En la fe En nuestra fe Católica Con afecto Y cariño Familia ¿Por qué La película De Barbie Está siendo Fuertemente Promocionada Y alabada Por los principales Medios de comunicación Mientras que Estos mismos medios Dominantes Infravaloran Demonizan E intentan Silenciar Una película Que se llama Sonido de la libertad O Sounddown O Freedom A pesar de ser Un éxito en taquilla Sencillo Por el mensaje En el mensaje De Barbie Que dice Los hombres Son inútiles La familia Tradicional Es irrelevante Lo que hace Que una mujer Sea mujer Es su belleza física Cualquiera Puede ser una Barbie Incluso un hombre Doctor Barbie Es trans El futuro Es feminista Y sexualmente diverso Las mujeres Son las cabezas Los hombres Se someten Eslogan Clave Ella es todo Él es solo Quem Que es un Eufeminismo Eufemismo Para él Solo es bueno Para el sexo Perdón La palabrita El mensaje De Sounddown O Freedom Sonido de la libertad Una película De Jim Camiselle Dice Opuestos ¿Qué más se puede esperar De Hollywood Y sus tentáculos Mediáticos? Cueva de ladrones Y guarida Y guarida de pedófilos Elija sabiamente Donde gastas Tu dinero Tiempo Sobre todo Tus neuronas Cerebrales Compártelo Atentamente Mundo joven Cristiano Que bien Chez Nardo Pues es un bonito Mensaje Porque ahí Nos damos cuenta Porque pues De todas maneras Las películas Por lo general Tienen muchos Mensajes Subliminales Que hay veces Nosotros No nos damos cuenta Chez Esto aprovechando El momento Ustedes están trabajando También el tema De la infancia Misionera Me gustaría Que hiciera La cordial invitación Bueno Esto Quiero Cordialmente Hacer la invitación Pues a todos Los niños De los De diferentes edades A que se unan A este apostolado Que es la infancia Misionera En donde En donde Jesús Te está esperando Porque Él está Con las Manos abiertas Él está Con las puertas abiertas Que Él Está permitiendo Que Que abrimos Nuestros corazones Él Jesús Te está esperando No es No es Chesnardo No es El padre No es Los asesores No es La monja No es Él No Es Jesús Ahí 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 En el templo Y él Espera Con los brazos Abiertos Para que Para que Ustedes Niños Niñas Y adolescentes Se Disiernen Se llenen Del Espíritu Santo Para que Venga A este apostolado Que es La infancia Misionera Y Y no También Y no También Invitar A los Otros Niños Que le Gustan Que le Gustan Tanto El arte Como El baile La danza Pero También Invitarlos A A mi Grupo De teatro Que Nosotros 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 Vamos a Participar El miércoles El miércoles El 10 De Agosto El El miércoles 9 De agosto El miércoles 9 De agosto Donde Vamos a Hacer una Pequeña obra De teatro Que se llama Que canten los niños De José Luis Perales Excelente Bueno Ches Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Y pues Los esperamos Otra vez En un próximo programa Ches Pues de pronto Si Si Hugo Si Hugo Mañana Abre su Programa Hablemos de turismo Voy a hablar Más abierto Lo que es Lo que es el teatro En el turismo Perfecto Excelente Bueno Entonces Ahí estuvimos Con Ches Nardo Quien es El encargado En el tema De teatro Y que ahorita También Pues está dirigiendo El tema De la infancia Misionera Bueno Entonces Ahora si Damos por terminado Este programa De cultura juvenil Un programa De jóvenes Para jóvenes Donde pues Le traemos Todas estas noticias Le traemos Información Para todos los chicos Para que se integren A estas actividades Por favor Invitarlos Cordialmente Para que esta semana Que viene Que la semana De ustedes La semana cultural juvenil Pues Participen De todos estos eventos Que vamos a tener Entonces Cordialmente Invitados Entonces Hoy estuvimos Pues bajo la dirección De el señor Albeiro Sánchez Quien les está hablando Oscar Javier Marínez El coordinador De juventudes De la alcaldía municipal Y los espero Para otro próximo programa Aquí en su emisora Candela Viva Estéreo Nos vemos próximamente Desde César y Abuela Candela Viva Estéreo 93.8 FM Llegando al corazón De sus oyentes Conquistando Sus sentimientos Candela Viva Estéreo Pasión Por la buena música Baja César Gracias.